Los enfoques y teorías de la administración han evolucionado a lo largo del tiempo para adaptarse a las cambiantes necesidades y contextos organizacionales. Aquí te presento una descripción de los principales enfoques y teorías de la administración, incluyendo la teoría clásica, la teoría de contingencia y la administración moderna. 1. Teoría clásica de la administración. Enfoque. Desarrollada a principios del siglo XX, la teoría clásica se centra en la estructura organizativa y la eficiencia de las operaciones. Principales representantes. Henry Fayol y Frederick Taylor son los dos principales exponentes de esta teoría. Características clave. Administración científica. Taylor se enfoca en la optimización de procesos y la eficiencia laboral, aplicando métodos científicos para definir las mejores prácticas en el trabajo. Administración administrativa. Fayol se basa en principios generales de administración, incluyendo las funciones de planificación, organización, dirección, coordinación y control. Importancia. La teoría clásica sentó las bases para la administración moderna al enfocarse en la estructura organizativa y los principios de gestión. 2. Teoría de contingencia. Enfoque. La teoría de contingencia se desarrolló en la década de 1960 y sostiene que no existe un enfoque universal de administración, ya que las prácticas administrativas deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada organización. Principales representantes, John Woodward, Paul Lawrence y Jay Lorsch son algunos de los contribuyentes a esta teoría. Características clave. Reconoce que no hay una única forma de administrar y que las decisiones administrativas deben basarse en las condiciones y contingencias del entorno y la organización. Implica la adaptación y flexibilidad en la gestión, en lugar de seguir un enfoque rígido. Importancia. La teoría de contingencia enfatiza la importancia de considerar las circunstancias y contextos específicos al tomar decisiones administrativas, lo que ha influido en la gestión moderna y la toma de decisiones estratégicas. 3. Administración moderna. Teoría de las relaciones humanas. Teoría de sistemas. Teoría de la calidad total, etc. 4. Enfoque. La administración moderna se ha desarrollado en las últimas décadas y engloba una serie de enfoques y teorías que se centran en aspectos como las relaciones humanas, la visión sistémica de las organizaciones, la mejora continua y la gestión estratégica. Características clave. Teoría de las relaciones humanas. Se enfoca en las relaciones entre empleados y en la motivación en el lugar de trabajo. Teoría de sistemas. Considera las organizaciones como sistemas interconectados y enfatiza la interdependencia de las partes. Gestión de la calidad total. TQM busca la mejora continua de los procesos y la satisfacción del cliente. Importancia. La administración moderna aborda una amplia gama de enfoques y teorías que reflejan las necesidades y desafíos contemporáneos en la administración, incluyendo la gestión de la calidad, el liderazgo efectivo y la adaptación a un entorno empresarial en constante evolución. Estos enfoques y teorías de la administración han influido en la forma en que se comprende y se practica la gestión en las organizaciones. La combinación de elementos de estas teorías puede ser útil para abordar los desafíos actuales en el mundo empresarial y adaptarse a un entorno en constante cambio.